Algo diferente, estilo y elegancia Corte original, respira mi fragancia Creativo es el barbero, talento y profesión Bueno amigos, hemos concluido esta tarea y quedó de maravilla Por favor ve hacia el espejo Alerito, cree que me puede emparejar aquí esta línea No me quedó bien Sí, 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 bonito Aquí dice, ¿no? Sí, ahí Listo, mire Aquí también, mire, aquí por la derecha Me cae una mechita Córtemela, por favor Listo Alero, me quedó muy claro Me quedó muy claro aquí Alerito, cree que me lo puede dejar un poquito más cura ¿Y ahora? Sí, está bien ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio!